Andalucía es mi tierra, yo soy del sur Yo soy del sur, Andalucía es mi tierra Soy del sur, soy andaluz Me gusta el mosto en noviembre, y mirar al cielo azul Y mirar al cielo azul, de aquí fueron mis abuelos Se formaron mis mayores, aquí nacieron mis padres Y nacieron mis amores Yo soy así, y tienen que comprender Y tienen que comprender Que mis costumbres son esas Y no la quiero perder Me gusta la romería Yo soy del sur Yo soy del sur Me gustan las romerías Las ermitas de mi pueblo Las vigenes bajo barrio Y los cristos nazarenos Los cristos nazarenos Los jardines con heranio Las casas blancas y con teas Los miradores con arco Y las ventanas con rea Yo soy así, y tienen que comprender Y tienen que comprender Que mis costumbres son esas Y no las quiero perder Stay away ¡Suscríbete al canal! Gracias, trabajaste al canal! Unpl好 저 att командivo